Corresponden a planes de mejoras, proyectos de planes de mejoras que han realizado las escuelas y bueno, luego del proceso de aprobación, ahora corresponde la adjudicación, así que se eligió Capioí como sede por ser excéntrico en la provincia y facilitar la presencia de todos. Ahora esto tiene relación justamente con cada proyecto que presentó cada escuela, ¿no? Digamos, los subsidios. Claro, el INET tiene varias líneas de acción que corresponden a mejoras edilicias, mejoras en cuanto a incorporación de equipamiento en herramientas, en distintos áreas y sectores. Cada escuela ha presentado el año pasado sus proyectos según sus necesidades, fueron aprobados y ahora cada uno recibe su cheque. Ahora, si bien la ESPET 14 no recibe en este momento, pero bueno, ¿estuvo en la lista o ya recibe? Nosotros recibimos el año pasado, son etapas que se van cumpliendo, nosotros como primera medida hicimos ampliaciones de edilicia, construimos tres tinglados para los talleres, en la segunda etapa se compraron máquinas, herramientas, y ahora en la última etapa hicimos una gran inversión en cuanto a instrumentos de medición y bibliografía. Convocar aquí a todas las instituciones que están en esta línea, que específicamente se trata de conectividad, o sea, son cheques para, fondos para garantizar la conectividad de las escuelas, el servicio de conectividad de todas las escuelas técnicas. Esta tendencia, que los jóvenes no, digo, elegir la educación técnica, bueno, ha crecido en estos últimos tiempos en la provincia de Misiones. Sí, realmente hay una confluencia de dos cuestiones. Por un lado, la decisión de la provincia de Misiones de fortalecer la educación técnico profesional, la formación profesional, a través de la ley de fortalecimiento de la educación técnica, que lo que plantea es justamente una presencia muy fuerte de esta formación en todos los municipios de la provincia de Misiones. Y por otro lado, lo que vemos con mucha gratificación es la predisposición de los jóvenes para elegir como proyecto de la escuela secundaria las escuelas técnicas, las escuelas agropecuarias y demás.